El delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, y el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vitorio Cano, han presentado la sexta edición de la Semana Gastronómica del Pescado de Estero, que se desarrollará desde este viernes 15 de noviembre al domingo 24. Una actividad que organizan desde la Asociación Chiclanera de Hostelería y que contará con la participación de nueve establecimientos de la ciudad. Que tras la semana pasada, con la Semana del Estero, que ya tuvimos de promoción local con los despesques y demás, esta semana volvemos otra vez a incidir en este producto tan nuestro como es el pescado de estero. Bien, desde este viernes 15 hasta el domingo 24 de noviembre, habrá nueve bares y restaurantes que pondrán a disposición estas joyas gastronómicas que tenemos en nuestros esteros. Un producto tan típico, por el que tanto estamos luchando, como siempre nos gusta refrendar en este tipo de convocatorias, somos el único municipio de la bahía que está apostando claramente por los esteros, al tener nuevos esteros a disposición y además haberlos puesto a disposición de la ciudadanía a su vez, estamos trabajando en la marca Pescado Estero Natural, porque nos lo creemos, porque creemos que es un producto gourmet, así también lo veíamos la semana pasada, con grandes chefs y grandes referentes en el sistema culinario, presentando de diferentes tapas innovadoras, como eran el chupito de ostras o podían ser el paté de Elisa de Estero. Seguro que los nueve restaurantes que nos trae hoy, que nos viene a presentar hoy aquí Vittorio Canu en esta semana de El Estero, nos dejan con un gran sabor de boca, por lo que invito a toda la ciudadanía a probar este delicioso producto, ya que considero o consideramos que nadie lo tiene, y al igual que pasa con el atún, cuando la gente de nuestros alrededores saca pecho, nosotros también tenemos que sacar pecho en este aspecto, en el Pescado Estero, que nada tiene que envidiarle a ningún otro tipo de pescado. No cabe, sin duda, que siempre nuestro trabajo, uno de ellos principalmente, es fomentar nuestros productos gastronómicos, y una vez más, como este año y el mes típico del Estero, que es en noviembre, pues presentamos nuestra sexta semana del Pescado Estero de Chiclana. Aquí hay otra forma de presentar nuestra ruta, digamos, nuestra semana gastronómica es con una variedad, un abanico de posibilidades de degustar el plato de pescado de estero. En este caso, como ha dicho el delegado, son nueve restaurantes, y es una forma de verla diferente, de poder degustar una gran variedad de las especies de este producto tan exquisito que nos da la tierra, o el mar, en este caso, porque comparte las dos cosas. De esta forma, los bares y restaurantes que participan, desde este viernes, en la Semana Gastronómica del Pescado de Estero, son el Chiringuito Canaloa, Biabay, Restaurante El Farito, La Esquina del Jamón, Tapería Maridaje, Restaurante La Trascienda, La Embajada, Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana, y Taberna La Moderna. Cada uno de ellos aportará un toque diferente a este producto, típico de la Bahía de Cádiz, con la preparación de distintos platos elaborados con pescado de estero. Hay que resaltar que el pescado de estero es un producto muy típico, en la zona de Chiclana, donde hay salinas y esteros naturales. Hay datos que indican que ya existían esteros en la época romana, y aún hoy en día, este tipo de pescado es de los más consumidos. Son pescados que se crían de forma natural, que se alimentan de forma también natural de lo que encuentran en su entorno, y de ahí, ese sabor tan especial. SILVERSAL 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 Gracias.